Oración a la fe, esperanza y caridad, para una petición muy difícil. Oh Dios omnipotente, Padre de todo lo existente, Padre bueno, bondadoso, magnánimo, haz que la fe nunca se aparte de mí, que esté presente en mí cada día de mi vida, para poder amarte y quererte. Oh Cristo, Hijo de Dios, gloriosísimo Redentor de la humanidad y ejemplo de mansedumbre y humildad, infiltra en mi ánimo la energía suficiente para que la esperanza sea el bálsamo confortable que me ayude a cumplir dignamente el destino de mi vida. Oh Santísima Madre de Cristo, Reina de los cielos, Reina de los ángeles, siempre bendita y de echado, de pureza y virtud. Oh Dios, Suplico, se me concedan los bienes que necesito, tanto los espirituales como los materiales. Pido con toda mi confianza, se me otorgue la muy difícil petición que hago en esta oración y que me es tan necesaria para mi bienestar, para que todo lo que me aflige tenga remedio y se acaben mis sufrimientos. Por la fe, la esperanza y la caridad, solicito de Dios Padre de infinita bondad, de Jesús mi Salvador, misericordioso y de María Santísima, mi amorosa Madre, auxilio en este problema que me aflige y que me preocupa grandemente. Pedir con gran confianza lo que se desea obtener. Continuamos. Si es para mi bien y gloria de Dios, y si no lo consigo, lo mismo la seguiré practicando, hasta el final de mis días. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que alcancemos lo que nos promete y amemos lo que nos manda. Amén. Oremos a Dios. Oh Padre Celestial, Padre Amantísimo, infinitamente bueno y misericordioso, que todo lo perdonas y todo lo olvidas, haz que nuestra vida, sostenida por una inquebrantable fe en tu amor infinito, actual y personal, y por un sincero arrepentimiento, esté animada por un constante y valeroso compromiso de fidelidad a tu amor, para gozar de la alegría de tu amistad. Oh Padre santo y fiel, que nos miras con bondad, que nos perdonas con misericordia y nos socorres con amor, abre tu corazón paternal a nuestras peticiones. Tú que acoges con alegría al pecador que regresa a ti, vivifica nuestra confianza en tu infinita misericordia y robustece nuestra esperanza en tu bondad y generosidad, para que podamos testimoniar con vuestra vida la engrandeza de tu amor para con nosotros. Señor, dame tu auxilio cuando desfallezca, y concédeme inflamada caridad, llena mi corazón de amor y misericordia hacia los demás, sobre todo los más necesitados. Para así merecer de tus gracias y poder alabar tu nombre por siempre, alivia el peso de mis pecados, dame la sencillez de alma necesaria para alcanzar tu bondad infinita. Así sea. A continuación rezamos con fervor el credo y la salve. Haz las oraciones por nueve días seguidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y, después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Amén.